Bueno, ya estamos de regreso. Un gusto tener aquí al senador Miguel Ángel Chico Herrera, senador de Guanajuato, votado por el Partido Revolucionario Institucional en su momento. Tú sí fuiste a elección, Miguel, ¿no? Bueno, entramos ahí por primera minoría. La verdad es que no íbamos con el verde ecologista, hubiéramos subido la votación y quizá estuviéramos dos senadores por elección. ¿Dos mil seis? ¿Dos mil, perdón, doce? Dos mil doce. Tres años ya en el Senado de la República. Así es. Bueno, aprovecho tu estancia aquí antes de entrar a otros temas para que me platiques. ¿Qué se espera en el inicio del nuevo periodo de sesiones en el Senado? ¿Qué pendientes hay? Y esto en relación pues a nuestra entidad, ¿qué ves importante en los próximos meses de tarea legislativa? Sí, cómo no, Arnoldo. Bueno, primero, agradecerte mucho esta oportunidad de estar aquí. A mí, a mí, la oportunidad de platicar. Con tu auditorio, muchas gracias. Como un año que no venías, Miguel. Como un año y medio, Arnoldo. Andas delegado en otros estados, pero ya platicarán. Ya, eso ya, ya nos hicieron favor de autorizar ya no estar en ningún estado. Pero bueno, el tema del Senado de la República, tuvimos periodos intensos. Once grandes reformas se aprobaron. Hubo una gran, diría yo, polémica, sobre todo en la energética, donde Acción Nacional y mi partido, el PRI, tuvimos acuerdos y desacuerdos que eran, solo conjuntamente podíamos sacar esta reforma energética. La fiscal la sacamos con el PRD. Que todo el mundo se queja de ella. Yo pienso que ya el mismo Secretario de Hacienda ha sido muy puntual en que puede haber algunas modificaciones en que los empresarios, los profesionistas, los pequeños contribuyentes que se sienten, pues, afectados por esta reforma fiscal, puede haber algunas adecuaciones. Ahora, la permanente, la que ahorita no pertenezco, pertenecí a la anterior, a la de diciembre, fue también intensa porque estábamos en el preámbulo de la elección. En esta ya se dio la elección y hubo, pues, temas electorales y temas de las entidades federativas Colima, que el PAN se acercó a 100 partidos. 400 votos. Y ahora, bueno, pues, esperamos un periodo ordinario más tranquilo. La legislación electoral estaba sometida a prueba. Esta era su primera... Fíjate, Arnoldo, que tuve, pues, el honor de coordinar los trabajos de la reforma político-electoral como presidente de la Comisión de Reforma del Estado en el Senado de la República. Fue muy desgastante. Fueron siete meses de negociaciones. Hay que decirlo muy claro. Si no salía la política electoral, era difícil sacar la energética. Tuvimos que concluir el trabajo de la reforma político-electoral. No salía la de telecomunicaciones, la energética. Los trabajos los coordinó mi compañero de fracción y de Senado, David Penchina, de Hidalgo. Y la de telecomunicaciones, el senador Javier Lozano, de Acción Nacional. Y logramos, pues, no en el tiempo establecido. Pensábamos que eran tres, cuatro semanas, nos fuimos a siete. La verdad es que esta reforma político-electoral o electoral, hay que echarle cirugía. Vamos a ver si mayor o menor. Pero hay muchos temas... Se sintió muy recorregado. Muchas cosas... Todo se judicializa, Arnoldo. Creo que no es conveniente para la democracia, para la competencia. Los candidatos están muy maniatados. ¿No se incentivó la participación? No se... Bueno, ya viste el porcentaje fue muy alto de abstencionismo. Y te comentaba antes de entrar aquí al aire que vamos a tener el Senado de la República, la Comisión de Reforma del Estado. Vamos a buscar que esté el INE, que esté la FEPADE. Que esté el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los organismos locales que también... Los OPLES. Los OPLES vamos a buscar su participación. Que tengan en este foro que vamos a organizar en el Senado de la República para ver cuáles son las bondades de esta reforma, que las hay, pero cuáles son los temas donde nos atoramos, el tema donde se le pone a los candidatos, candidatas, ese bozal que no pueden externar algunas opiniones. El tema de la fiscalización es muy duro. Yo pienso que es un asunto que hay que revisar, pero sin dejar que sea un tema rígido, porque los recursos públicos hay que cuidarlos de una manera... Y cuidarlos que no sabes de dónde provienen también. Eso nos lo da esta ley. Está muy claro que el financiamiento llega a los partidos por sus prerrogativas. El financiamiento privado está muy acotado, está muy bien legislado, y ahí es difícil, salvo, bueno, en los recursos que se auditen, los recursos que entregan a los OPLES, a los organismos locales electorales, o al mismo Instituto Nacional Electoral. De esta reforma electoral, bueno, pues desapareció el IFE, había cumplido su ciclo histórico, llega el INE, no sin sobresaltos, no sin problemas, pero a fin de cuentas, tenemos ya esta elección que pasó, lamentamos los asesinatos de candidatos o de coordinados de campaña que hubo en este periodo electoral. Que no se va a dar la ley, es otra cosa, pero... Pero fíjate, Arnoldo, que hay que ser muy puntual, muy claro también, de que en ciudades como Guerrero, como Michoacán, el mismo Tamaulipas, pues con sus asegúnes, se llevó a cabo la elección. En dos estados, se los estoy comentando, Guerrero y Michoacán, Michoacán ganado por el PRD, Guerrero por mi partido, y se pasó ya a ese tema. La alianza, nueva alianza Verde y PRI, pues lograrán aproximadamente 260 diputados. Hay que ver, y yo te agradezco la pregunta, de esta reforma político-electoral, ahí le dimos salida a las candidaturas independientes. Era un tema que estaba atorado, un tema que si no hubiéramos destrabado, el denominado Bronco no sería en este momento, el denominado electo, ¿no? Es un personaje, pero la válvula de escape que ha significado también es importante, ¿no? Sí, y los partidos debemos de revisar, el caso de Nuevo León, muy sintomático, debemos de revisar en qué han fallado, en qué hemos fallado los partidos, porque la gente no confía en nosotros los políticos, hay que decirlo abiertamente, la clase política estamos en un momento difícil, en un momento donde el ganarnos el reconocimiento, la confianza de la ciudadanía no es fácil. Te pongo el ejemplo de León, Miguel. Sí, cómo no. Dos buenos candidatos, nadie duda, un exsecretario de Estado, exsecretario de Salud y Educación, candidato de tu partido, de la alianza que formó tu partido, el doctor Córdoba, y un exsecretario de Desarrollo Económico, el gobierno del Estado de 10 años en el cargo, exgobernador, las cartas credenciales de los candidatos eran muy buenas, y vota el 39% del pódromo, hay un 61% de abstención. Por el descontento, Arnoldo, por el descontento de la gente, hacia la clase política, hacia los temas que ha ventilado la opinión pública, de todos los partidos políticos, de mi partido, del PAN, del PRD, la gente se ha desencantado. Y la verdad es que los senadores, las senadoras, diputadas, diputados, estamos muy mal calificados, y yo quisiera, aprovechando este espacio, comentar que se hizo un gran esfuerzo legislativo. Vaya, no me refiero a que estemos horas y horas en una sesión, que además es nuestra obligación, pero hubo debate, hubo cirugía mayor a la Constitución, hubo reformas verdaderamente trascendentes, como la energética, la de telecomunicaciones, la financiera que es distinta a la fiscal, la misma política electoral, la laboral, la de contabilidad gubernamental, que sí podríamos nombrar, yo pienso que… Falta la que se antoja, la gran reforma de la segunda parte del sexenio, que es anticorrupción. Bueno, la de anticorrupción, Arnoldo, está ya muy avanzada, está ya… ese tema se irá avanzando, junto con el de transparencia, se ha avanzado mucho en transparencia. México ha cambiado, el país ha evolucionado, el ciudadano tiene ahora herramientas para investigar de dónde los políticos tenemos recursos, digo, también en nuestra vida particular, privada, y también sobre todo los recursos públicos serán mucho mayor transparentes. Falta mucho por hacer, y yo pienso que con esto la gente podrá tener mayor confianza en los políticos. Estamos viviendo el tema educativo, la comparecencia del secretario Chuaifet, que fue el día de antier en el Senado de la República, polémica, pero a fin de cuentas el secretario dio su verdad, los legisladores dieron la suya, y qué bueno que en el Parlamento mexicano se pueda ir analizando todo lo que está sucediendo en el escenario nacional. ¿Te parece que entremos a temas locales? Fue mucho gusto. Pues primero que nada la elección, Miguel, no fue la mejor elección para tu partido, raro, porque ganan cinco diputaciones federales. ¿Y se nos fue una en el Conté o la del Distrito 14? Ahí se ve un papel un poco decoroso, la ayuda del Verde, etcétera, pero en el nivel local pierden presidencias municipales importantes, pasan a gobernar mucho menos población, prácticamente el Verde gobierna más población que el PRI, si haces las cuentas y tomas, y si le divides los triunfos de coalición entre tres, digamos, pues, el PAN otra vez regresa a escenarios que no veíamos hace mucho tiempo, una mayoría del Congreso, regidurías en León, como en los... En el año 2000, ¿no? Un retroceso en la pluralidad que muchos decimos, bueno, pues, ¿qué está haciendo el PRI? Una sociedad necesita gobierno y oposición, creo que hace mucha falta ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo no? Yo lamento mucho lo que sucedió en mi partido, estuve yo ausente por temas de mi delegación en Aguascalientes, lo fui en Quintana Roo, lo fui en Querétaro, donde también, pues, hubo sorpresas en esta elección. Pero ahorita no te tocó ahora. No, me tocó Aguascalientes, donde se ganó un distrito, otro se perdió por cerca de 300 votos, está impugnado, y otro, pues, el tercero, que desde 1997 no lo ha podido ganar el PRI. Comenté yo meses atrás que la dirigencia estatal debería ser más incluyente, que si se otorgaba el mayor número de concesiones a un solo grupo político, podríamos tener no resultados favorables. Yo considero que el PRI debe de oxigenarse. El dirigente actual, Santiago García, pues, va en la primera plurinominal, tendrá una tarea legislativa. Él debe de reflexionar ampliamente cuál debe ser el futuro del partido. Está desgastado. Su actuación, repito, se entregó solo una corriente debido al partido. Los delegados no cumplieron con su tarea. Los delegados tampoco fueron incluyentes. No miraron, no vieron hacia otras latitudes. El tema de... Empezaron con las negociaciones con el Verde y Nueva Alianza, donde lo hemos leído, lo hemos escuchado, visto en zona franca, donde el Verde se queja de que no se cumplieron los acuerdos. El Verde, quiero decirlo, en el Senado de la República ha sido un gran aliado. Ha sido un gran aliado del presidente de la República, de los diputados y senadores. También lo ha sido en el Congreso de la Unión. Yo pienso que no hay que desperdiciar el crecimiento que ha tenido el Verde en Guanajuato. Aquí les impugnan los triunfos en Guanajuato. El PRI le impugna dos triunfos. Pero imagínate, Nueva Alianza es un partido que no hay que perder de vista. Entonces, lo que sucedió en Guanajuato es muy lamentable. Perdimos, teníamos León, lo perdimos. Estábamos a un paso de... Después de varios trienios recuperar Irapuato o Celaya, Salamanca, la verdad, la tarea hay que hacerla de otra manera. Qué bueno que pudimos conservar Guanajuato, pero qué lamentable que se nos fue Dolores, que se nos fue San Luis de la Paz, San Miguel de Allende. Silao. Silao, que es ahora un gran municipio con un gran auge industrial. La verdad es que San Francisco, otro municipio que debimos haber conservado. Creo que no se tejió bien la alianza. Creo que no se cuidó las estructuras del partido. Ahora hay que recomponerlo. Llegamos a niveles del 2000, del 2006, donde no nos fue bien la elección, o del 2003, que tampoco... Del 2000, cuando fue candidato a la presidencia. Sí, pero había... Bueno, teníamos un presidente de la República, un candidato del PAN, exgobernador del Estado. La situación era distinta y en el 2009 se logró un avance sustancial, en el 2012 no se diga, y ahora hemos regresado a niveles de esos años electorales. y vendrá la renovación de la dirigencia nacional, porque el doctor Camacho, la licenciada Ivonne Ortega irán al Congreso, a la Cámara de los Diputados, y vendrá una nueva dirigencia que debe, y debemos propunar los que tenemos tareas en el partido o cargos de elección popular, tenemos que estar muy cerca de la nueva dirigencia para que no se cometan los errores de esta elección y que el sen del PRI voltee los ojos de una manera más puntual a Guanajuato. Miguel, una pregunta que sé que es complicada, pero tú eres un político con recursos. El caso León, el caso Bárbara Botello, tú iniciaste esta aventura de ser dirigente estatal del PRI junto con Bárbara Botello como candidata a Secretaría General, han hecho carrera política juntos. ¿no era una gran oportunidad tener el gobierno de León para ver la posible recuperación del estado de Guanajuato? Sí, bueno, cuando se gana... Ya no tenemos alternancia, digo, en Guanajuato no ha habido alternancia, un relevo y punto. Cuando se gana el 12, en el 12 León, pues se ve un gran panorama para el 15, que ya no lo es, y se ve un muy buen camino para el 18. Yo pienso que los encontronazos y las diferencias que hay que decirlo abiertamente que tuvieron tanto la ahora diputada federal electa Bárbara Botello como ahora el excandidato a la presencia municipal, fueron encontronazos que perjudicaron pues tanto a los candidatos de Bárbara, Botello, pues todo el mundo lo sabemos, el mismo Martín Ortiz, Verónica García Barrios, o Luisa Viña para la local y también salió perjudicado el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que hay que decirlo, que tenía todo la mesa puesta en su prestigio como candidato, como político, exsecretario de Estado, educación y salud. Bueno, ya Bárbara dijo que fue mal candidato. ¿No sientes que fue un referéndum sobre el gobierno lo que pasó en la elección del 7 de junio? Bueno, hay que también ser puntuales y claros de que el doctor llega con ese diferendo y también Bárbara llega con críticas, aunque, bueno, pues ella en pláticas que he tenido como compañeros de partido, como amigos, bueno, pues ella comenta que la obra pública que trajo a León no se había dado en muchos trienios, que quizá no la supo ella pues difundir y yo creo que ese encontronazo que tuvieron Córdoba y Bárbara perjudicó a los dos como leoneses y se perdió la presidencia municipal. Hemos platicado de esto muchas veces y bueno, el panorama sigue, líderes de corrientes políticas en Guanajuato ¿no? Tú, Gerardo Sánchez, Francisco Arroyo, la propia Bárbara Botello, no es posible ponerse de acuerdo, no es posible encontrar mínimos mediante los cuales el prismo encuentre un camino. Llegó Santiago García mediante una alianza en la que estaban ustedes, Gerardo y Bárbara Tubón, juntos apoyándolo, vemos que funcionó mal, ahora él llegó criticando las derrotas mediante las cuales se lucraba, ahora tiene una derrota y va a ser diputado, parece que es lo mismo. ¿Qué mensaje le están dando a las bases? Yo apoyé o mi corriente política al interior del partido, apoyamos totalmente a Santiago García, la secretaria general del partido es perteneciente o simpatizante de este grupo político, de esta corriente al interior del PRI, el primer momento que tomó protesta Santiago, pues la hizo un lado, daban instrucciones que lo que oliera a la corriente de tu servidor había que hacerlo a un lado, propusimos en el CEN del PRI de Guadalupe Ferrer, que es una gente también allegada a nosotros, viniera como delegada del tema financiero, eso fue desde junio del año pasado, no, agosto del año pasado y personalmente la corriente de Santiago García iba a hacer del PRI a vetarla, entonces te puedo dar esos dos ejemplos de gente cercana y cómo operaron y cómo desde que él tomó protesta por lo menos yo no podría hablar de Bárbara, pero lo que en esta corriente que bueno, que modestamente busco encabezar, pues se nos dio la espalda, rompimos cualquier relación, yo públicamente quisiera decir que pues pido una disculpa por haber apoyado a un dirigente que no entendió lo que es el PRIismo de Guanajuato, que no entendió cómo había que encabezarlo, cómo había que construir alianzas, cómo tejer fino en la política, quisieron tener todo para para ellos, metieron un gran número de, bueno, lo vimos en las plurinominales, son de y regidurías, la regiduría, la uno, la dos, en cada uno de los ayuntamientos de imposición, lucrando con derrotas, lucrando con derrotas y además cuando se eligen los plurinominales, yo soy miembro de la Comisión Política Permanente, lo ha dicho Alejandro Rangel, lo ha dicho el mismo Hugo Varela, el mismo Javier Contreras, nadie fuimos citados, se hizo un oscurito y con gente afín a ellos, yo lamento mucho que el partido se maneje de esa manera, pienso que debe haber un cambio en el partido para enfrentar y reconstruir al PRI en Guanajuato, tu servidor estará ya pues en mis tareas del Senado, estuve ahora en el Senado lunes, martes y miércoles, pero el tiempo que se me permite estaré en Guanajuato haciendo política, sin descuidar al partido, yo lo digo abiertamente, tuve diferencias muy fuertes con los delegados, con la dirigencia estatal, incluso en entrevistas periodísticas, daba yo pues un mensaje o quizá un grito en el desierto de que fueran incluyentes en las decisiones, se les puso trabas al mismo Fernando Viviesca en Celaya, se impuso la plata al Cámbaro, con Alejandro Ramírez, que yo lamento mucho que él al final haya apoyado a un candidato de un partido distinto al nuestro, yo pienso que la lucha debe darse al interior del partido, pero él lo desesperaron, él cuando gana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tenían que buscar a la dirigencia estatal, a los delegados para negociar la planilla y en venganza le vuelven a imponer la misma. O sea, hubo actitudes arteras. Exactamente, tenemos el caso de Ricardo Ramírez Nieto que sin estar en la boleta es un caso ganó su elección, pero a él el mismo... Y además el distrito donde el gobernador del estado le echó muchas ganas porque eran sus municipios. Sí, porque eso es un distrito, pues sí, es de donde es el oriundo y la verdad que a Ramírez Nieto lo bajan de la candidatura porque seguramente era gente cercana también a esta corriente al interior del partido porque había otros candidatos que podrían o en el país... O sea, después de lo que pasó, pero más que de las derrotas, según entiendo lo que me dices, Miguel, de la forma en que trataron a los propios priistas esta dirigencia, ¿tú ves inviable que permanezcan y que pudieran organizar no podríamos llegar a acuerdos políticos y no por el hígado o por rencores, sino que ya ha demostrado el presidente del partido que la negociación no es su fuerte. ¿Platicas esto con Gerardo Sánchez, con Francisco Arroyo? Lo he platicado con Francisco Arroyo, lo he platicado de alguna manera con Bárbara Botello, este tema no lo he platicado con el senador Sánchez, no lo he visto, no hemos coincidido. En esta campaña que se dio, él tuvo una presencia importante en Guanajuato y yo no la tuve. Yo estaba en Aguascalientes en mis tareas propias de delegado, no he platicado con él este tema. Me reuní con el doctor Camacho, le pedí la oportunidad de estos ya dos años y meses que estuve de delegado y si ya me permitía separar esa tarea de partido, la cual traté de hacerlo con el mayor de los cuidados y con la mayor responsabilidad. En Quintana Roo nos fue muy bien, en Querétaro no nos tocó elección y en Aguascalientes pues no como hubiéramos querido, pero podemos todavía en este distrito dos en el tribunal buscar anular la elección y eso sería mejor, pero pues tenemos que seguir dialogando, tenemos que seguir sentando bases. El triunfo de Yulma Rocha en Irapuato es encomiable, ella hizo un gran esfuerzo, creo que ahora con lo sucedido en años pasados ella se reivindica plenamente en esta Diputación Federal, estoy seguro que será una magnífica diputada federal, Erika Arroyo Bello también tuvo un gran triunfo en Guanajuato, se gradúa, Dolores se pierde y ella Irapuato se pierde, la parte que le toca se gana la capital, ahí está Ramírez Nieto, está el mismo David Mercado que en el distrito 10, Lorenzo Licea se nos fue porque el partido no cuidó el triunfo y Timoteo Villa con sus, pues, cómo está conformado el distrito allá. Ayuda mucho el triunfo del Verde en San Felipe que ahora está impugnando el PRI, la dirigencia actual. que ahora está impugnando el PRI. Son cosas que no se entienden, ¿no? Y bueno, pues son cosas que hay que ir reconstruyendo, Arnoldo. Pues muy interesante platicar contigo, Miguel, no te pierdas porque en Guanajuato van a pasar cosas en los próximos meses importantes. Aquí estaré, Arnoldo, si tú me permites en esta oportunidad comentar que estaré yo en una oficina montada ahí en la capital de Guanajuato, otra en Celaya, Celaya tiene influencia sobre 19 municipios, es una ciudad que yo vivía ya 16 años que conozco, estaré muy cerquita pues de León, de Irapuato, que es mi tierra natal y estaré recorriendo en mi calidad de senador los 46 municipios. Y platicamos aquí. Y platicamos aquí. Te parece. Muy bien. Y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Senador Miguel Ángel Chico hablando de política, política priista, pero también política nacional, los temas del Senado. Vamos a una pausa, queda cerrar la información local, tenemos todavía un bloque. Regreso.